¿Cómo están? Gente, soy Armando y estamos en un nuevo video para el canal. Esta es de Clarence para presidente. Vamos a jugar este juego. Está realmente fuerte, espérenme chicos. Ya, ahora sí. Vamos a jugar este juego ya. Está para Android. Ya, ustedes lo pueden jugar en su celular. Ya, está Free to Play. Así que vamos a jugar este juego que al parecer, sí, es de plataforma. Vamos. Vamos, perfecto. Cuidado. Ah, ya. Es como jugar Mario. Básicamente. Y creo que me lo hemos pasado. Ya, perfecto. Ok. Vamos a seguir entonces, chicos. Me estoy acomodando un poco. Para... Perdón si no escuchan bien la música del juego hoy, eh. Que más que nada para acomodarme bien. Y poder jugar este juego. Cuidado. Salta la plataforma, Clarence. Eso. Me... ¿Pero cómo? Si ni siquiera me estaba tocando. Me gustaría que Claren fuera un poquito más rápido. Ahora sí. Lo logramos, chicos. Bueno, vamos al siguiente nivel. Que no sé cuántos niveles serán. Yo creo que este juego lo vamos a estar haciendo serie. Que me parece bastante entretenido. Ok. Este traje no hace saltar más alto. Pero aquí... ¿Dónde tenemos que ir? Ah, ya. Espera, que no me confío. Porque hay pinchos. Perfecto. Vamos al siguiente nivel. Lo que tenemos que hacer, chicos, es recolectar monedas. ¿Ya? Perfecto. Uy, casi me caigo. Espérate, espérate. Que me faltó una. No me quiero ir sin toda la... Ya. Vamos a bajar. Cuidado con el enemigo. Bien, perfecto. Siguiente. Espérame un poquito, chicos. Quiero ver cuántos niveles son del juego. Bueno. Son 35 niveles aproximadamente. Son muchísimos. Lo cual... Vamos a estar haciendo 10. Vamos a hacer el número 5. Uy, que salta alto aquí, Clarence. Me acuerdo que este juego... Lo había probado antes. Pero... La verdad, las cosas que... Ahora me doy cuenta. De la estrellita. Que ahora agregaron más cosas. Porque antes... No tenía tanto poder. Este juego. Uy. Claro que si te rozan los enemigos... Y eso es lo malo. Uy. Automáticamente pierdes. ¿Ya? No tienen que... Ni que rozar. Ni que pegar. Fíjense. Creo que vamos en el 6. Pero como son hartos niveles... Nada más que me busqué... Me caí... Me caí... Me caí... Para que ustedes puedan descargarlo... Desde la Play Store... Ya... Uy... Me caí... Ya no importa. Pasémonos a este nivel. No importa si lo paso con menos más estrellas. Porque... ¿Cómo me caí? Lo importante... Es que... Pasemos este nivel... Que ganan barraca una vez le he hecho eso. Que no quiero dejar nada atrás, chicos. Pero espérate... Ah, no. Pero es que no es necesario estar ahí tan tarde tampoco, creo. Pero no te caigas, pues. Clarence. O si es necesario... En realidad no sé. Oh, me caí... Ya no importa. Estamos perdiendo tiempo aquí, chicos. Uy. Ay. Ay. Los enemigos están... Un poquito pesados. Vamos. Sube. Ah, pero asaltamos, Clarence. Este juego sería más fácil... Si tuviera joysting para Android. En realidad no lo tengo. Así que por eso más que nada... ¡Saltó! Uh. Ah, también lo elimino. Buena. Tenemos que apretarle, chicos. Si vamos a jugar... El botón más azul. El más oscuro. Para que Clarence vaya un poquito más rápido. Ya. Porque si no... Va a andar despacito. Uy. Y hay que ser precisos. Muy precisos. Ah, pero aquí está el enemigo ya. ¿Cómo me asalto allá? No, mejor no me arriesgo. Vámonos nomás. No me... No me voy a arriesgar porque... Si no puedo perder y... Y quiero pasar luego este nivel. Que ya me he demorado muchísimo jugando esta parte. Y aparte aquí es contra el tiempo, así que... Ah, pero salta, pues, Clarence. Ya, pues, aparezca la... La plataforma. Sol... 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 Ah, ya, ya me comí esto la... Las palomitas... De maíz. Yo creo que no... No, 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 no voy a alcanzar... A obtener todo. O sí. Que ya teniendo este traje, el traje de gimnasta... Salta un poquito más alto, Clarence. Ahí. ¿Pónde está el cerrito? Vamos, 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 que me queda un minuto. O sea, que me queda un minuto con cincuenta. Está quedando por repoco. Ay, no, estoy acá. Quiero encerrado. No hay que saltar acá. Salta, Clarence. Bien. No sé ni cómo pasó esto, pero... Dentro de todo, perfecto. Salta. Ay, me pegó esa cuestión. Vamos, vamos, vamos. Ah, qué idiota. No quiero perder contra el tiempo. Salta, salta, salta. Vamos, vamos, vamos. Más rápido, hombre. ¿Cómo lo hago aquí? Al tiro Chicos, lo vamos a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado, denle me gusta si te gustó Si no te gustó no hagas nada, suscríbanse a mi canal si te gustan este tipo de videos Sin nada, sin ninguna más chicos, muchas gracias, buenas noches